La idea entonces, si entendemos, es presentar esto una vez más en el Consejo Deliberante y que se haga ley de una vez, ¿esto será destinado solo al nivel secundario? Mirá, la idea primero, como el nivel secundario funcionó tan bien, poder presentarlo de esa forma, y la intención es esta, del nivel secundario. De todas maneras, hay algunos proyectos que nosotros queremos anexar, o este proyecto, mejor dicho, o este programa, tiene la finalidad de llegar también a la gente, digamos, de la sociedad toda, para que sea una política de Estado, pero en lo que refiere exclusivamente a lo que es educativo, que también pueda activarse y pueda llevarse adelante en nivel primario, y hasta te diría que hay algunos acercamientos o algunas ideas de poder también instaurarlo en los niveles más básicos, digamos, llámese jardín de infantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si esto en el caso de que se dé, de que se haga ley, o sea, que se deba de cumplir más allá de quién esté en el Ejecutivo, digo, ¿qué se hace, hablabas un poco de actividades y de prevención, ¿qué se hace una vez, digo, que se tienen esas consultas, o esas preguntas, o esas inquietudes de los jóvenes? Digo, obviamente, seguramente, como decías, van a tratar con profesionales. Claramente. En realidad, cada escuela, o creo que sí, estoy seguro, si no me equivoco, que cada escuela, cada establecimiento tiene su gabinete de psicología, ¿sí? Todas. Y bueno, y se le pueden anexar o agregar profesionales, ¿sí? Depende del criterio de la cuestión de inspectoría, y bueno, hay un montón de cuestiones legales que hay que también zanjar, ¿sí? Y que ponernos de acuerdo, el Consejo Escolar tiene que estar, digamos, también inmerso en esta cuestión, ¿sí? Y ya te digo, el proyecto tiene como la apertura de poder ser corregido, de poder ser modificado, no es que, digamos, tenemos tres o cuatro personas una idea específica, y que tiene que ser así como nosotros planteamos, ni nada, nosotros abrimos el juego para que los diferentes frentes y espacios políticos puedan también aportar sus ideas, digamos, la administración actual también pueda, digamos, por así decirlo, plegarse a esta iniciativa y también sugerir modificaciones, etcétera. Y bueno, inclusive los grupos de docentes, de directoras y de docentes de diferentes escuelas también puedan aportar las ideas que puedan enriquecer esta iniciativa. Pero, repito, nosotros creemos que hace mucho tiempo, muchos años que en Salto no se está trabajando a conciencia y de manera específica, y no se sustenta en el tiempo, una política de prevención de adicciones, sobre todo pensando en qué le vamos a dejar como sociedad a las generaciones venideras, ¿no? Bueno, esto lo regularía, la verdad que es una iniciativa importante que se debería ya estar aplicando, pero digo, esto lo regularía el municipio, pero sería a nivel local, nada más, ¿verdad? Sí, el tema es, digamos, en el ámbito de nuestra sociedad, digamos, acá Salto, por decirlo así, ¿no? Y bueno, sí, habría que instrumentarlo, digamos, y pujar o empujar, favorecer esta iniciativa, sí, digamos, esta administración debería apoyar junto a los demás bloques que son oposición, por decirlo así, y también a un montón de agrupaciones sociales que están pujando también por esto, ¿no? Caso de, bueno, estas madres que yo te contaba que, bueno, que han padecido en carne propia este tema del flagelo de las adicciones, que han sido de notoriedad y que se han visto en los medios y se ha visto reflejado en estos años que han pasado. Por ejemplo, bueno, en todos los agostos ahora ustedes saben que hay una fecha en la cual se desplegan o se desplegan algunas banderas y algunos estandartes ahí en el municipio respecto siempre del recordatorio de lo que pasó con Rubén Ramírez. Y justamente ayer estaba hablando con una gente muy amiga, con un grupo de personas que decía que, bueno, en un momento, al principio, cuando sucedió esto con Rubén, a nosotros y a mí específicamente junto a doctor Daniel Valenzano, nos tocó dar algunas charlas y talleres en el Salón Blanco de la Municipalidad. Me acuerdo que fue muy lindo toda esa actividad, fue muy linda. Y hablábamos de la oportunidad, ¿no? Entonces nosotros planteamos que, bueno, que Rubén en ese tiempo, en ese momento, había sido víctima de la no oportunidad. Él no había tenido una oportunidad, ¿no?, ante lo que le sucedió. Pero el victimario tampoco tuvo oportunidad, porque tanto uno como el otro no tuvieron oportunidad. Rubén, ante la situación de lo que le tocó pasar. Y el victimario, ante la chance y la posibilidad de poder elegir y de poder tener al alcance de la mano los recursos que mucha gente sí tiene y quién lo pudo tener. O sea que yo hablé de que los dos fueron víctimas. Uno del otro y uno de los dos del sistema en el cual vivimos. Entonces, creo que todos estos disparadores tienen que ver con... Están entrelazados y ligados a lo que es drogas, pero también a un montón de emergentes y a un montón de temas que son la raíz y que no solamente cuando hablamos de drogas o de adicciones tenemos que ir a la superficie. El adicto es un emergente familiar, es un fusible y es un chivo a veces expiatorio y un chivo emisario de que a veces yo digo que las familias están tan enfermas o más que el adicto, ¿no? Entonces es ahí donde debemos apuntar. Y siempre digo que si la familia falla, como célula preventora, debería aparecer la escuela. Y que si la escuela falla, debería aparecer el Estado en cualquiera de sus formas para cuidar a un niño, a un preadolescente, a un adolescente que viene tratando de formarse como puede, de la forma que puede. Ahora, si esos tres estamentos fallan, el chico crece a la intemperie y ahí es donde tenemos un problema que no nos permite prevenir, sino que tenemos que empezar a asistir. Y ese ya es otro tema, mucho más complejo. ¿Hay mucho para hacer con respecto a eso, con respecto a la prevención en nuestra ciudad? Sí, hay mucho para hacer. Se ha hecho poco. Creo que las campañas de concientización serían un paso inicial muy importante. Porque a la gente no solamente hay que informarla. Porque la información a veces pasa como algo que hoy escucho y que me entra por un oído y me sale por el otro. Creo que a la gente hay que formarla más que informarla. Y la información es buenísima porque es muy útil. Pero la formación, es decir, saber de lo que estamos hablando. Sobre todo para los padres. Porque el rol de los padres es fundamental en las familias. Y yo creo que muchos padres no están manejando la información que tienen que manejar. Y también hay una cuestión que es muy notoria en comunidades pequeñas como lo es alto. Que es el tema de la falta de información, el prejuicio y la estigmatización. Es decir, el señalamiento. Acá la gente que tiene problemas con las drogas es señalada, es apuntada, es estigmatizada, le faltan oportunidades. Y eso también es lo que creo que como sociedad pequeña o mediana debemos empezar a cambiar. La indiferencia, el no hacerme cargo, el no hacernos cargo, me incluyo, el pensar que nunca me va a pasar a mí, que siempre le va a pasar al hijo del vecino, al tercero, a un tercero, al prójimo, y nunca me va a pasar a mí. Eso también creo que tiene que empezar a cambiar. Y la escuela es un gran ámbito preventivo y tiene muchas herramientas como para empezar a generar ese tipo de conciencia. Después, la sociedad toda. Y por supuesto, la clase dirigencial. Absolutamente. La verdad que me encanta la iniciativa. Creo que es fundamental que se haga ley. Ojalá que tengan todo el apoyo que necesitan y que realmente se pueda llevar a cabo. Porque claro, en prevención, que es lo que siempre hace hincapié, para que después no tener que empezar a fijarnos ya cuando el problema ya lo tenemos encima. Así que bueno, seguramente vamos a volver a hablar de estos temas porque son temas muy importantes y temas que siempre hay mucho para hacer. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, esta es una iniciativa que creo que si todos nos ponemos de acuerdo, que creo que hay muy buena voluntad de parte de todos los actores de esta iniciativa, creo que va a ser muy beneficioso para nuestra ciudad. Y desde ya también necesitamos el acompañamiento de los medios para poder sostener este tipo de campañas. Para que trasciendan el tiempo. Y que independientemente de esta administración, de la que venga, de la otra, inclusive en las escuelas que van cambiando las directoras, los inspectores. Bueno, no importa. Que la comunidad de Salto pueda abrazar esta política de prevención de acciones como una política de Estado y que no dependa de nombres propios. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.